Buenas, bueno, muchas gracias por estar aquí y en esta charla, bueno, en la conferencia. Y nada, vamos, voy a intentar que la charla sea un poco ligera, ¿vale? Porque es justo la hora después de comer y bueno, tal, ¿no? Así que voy a intentar que no se haga muy pesada, ¿vale? Y el título de la charla es más allá de Async Await y la idea es hablar un poquillo de Asynchronian.net y además pues presentar algunas APIs que hay, ¿no? Como siempre, gracias a sponsors, colaboradores, organización, por supuesto, y a todos vosotros porque al final, si no, eso tampoco tendría mucho sentido. Bueno, para los que no me conozcan, yo me llamo Edu, ¿vale? Y básicamente trabajo en Plain Concepts y aquí, pues bueno, algunos datos, ¿vale? Random sobre mí. Y nada, me podéis encontrar en Twitter, ¿vale? Donde, pues bueno, intento responder preguntas o acepto cervezas, en fin, lo que queráis. Vale, ¿y qué vamos a ver, no? O sea, ¿de qué va esto, no? Pues bueno, vamos primero a dedicar unos minutillos a comentar algunos aspectos de Async Await, buenas, malas prácticas que hacer, que no hacer, ¿vale? Porque al final, Async y Await lo que nos permiten es, nos hace muy fácil tanto la creación como el consumo de métodos asíncronos y de tan fácil que es, es posible que nos equivoquemos o que hagamos algo mal porque, pues hay mucha magia por detrás, ¿no? Luego vamos a hablar de la API de canales, ¿vale? Voy a comentar brevemente esa API de canales en .NET, ¿vale? Que nos permite hacer fácilmente algún conjunto de escenarios asíncronos. Vamos a comentar también Async Enumerable, que fue uno de los, digamos, añadidos estrella que metieron en .NET y para finalizar un esbozo de la API de Pipelines, ¿vale? O de la API de Pipes, ¿vale? Ok, no confundamos estos Pipelines con los Pipelines de despliegue, no tiene nada que ver. ¿Vale? Esto es un poquillo la idea de la charla y, bueno, a ver qué tal. Vale. Entonces, vamos a empezar sobre Async y Await, que como digo, pues bueno, al final es muy fácil, ¿no? Cometer errores, ¿no? Porque al final, bueno, la gran mayoría de nosotros cuando usamos Async y Await, pues declaramos un método como Async que devuelva una task, ¿no? Y luego hacemos una await para hacer esa espera, ¿no? Bueno, pero es fácil cometer errores. Yo, por ejemplo, recuerdo uno que publicó James Newton King, ¿vale? Para los que no lo conozcan, ahora mismo trabaja en Microsoft y es el autor de Newtonsoft.json que seguro que habéis utilizado todos en algún momento. Pues cuando se añadió todo el tema de la sincronía en .NET, él por aquel entonces no estaba en micro todavía, y, pues básicamente, añadió, digamos, convirtió todos los métodos que había, añadía una sobrecarga asíncrona de esos métodos, que básicamente lo que hacía el método Async era un task run del método Sincrono, ¿vale? Y eso, por ejemplo, que hay mucha gente que hace, ¿no? Al final es una mala práctica, porque un método o es asíncrono por naturaleza o no lo es. Es decir, envolver un método que es síncrono y que realiza una operación bloqueante, envolverlo dentro de una tarea, lo único que estás haciendo es pasando una acción bloqueante a otro thread, ¿vale? Y al final eso te puede terminar consumiendo todos los threads, ¿no? Pues es un error relativamente común, ¿no? Y, en fin, es simplemente para ilustrar que cualquiera, ¿no? Podemos cometer ese tipo de errores, porque hay mucha magia detrás de Async y Await, ¿no? Bueno, una de las cosas que mucha gente se pregunta es, entre un método que es AsyncTask, si en lugar de hacerlo AsyncTask lo hago que sea solo task, ¿vale? Que no sea asíncrono, ¿en qué puntos tiene sentido omitir el Await dentro de ese método, ¿no? Entonces, hay algunas recomendaciones, hay algunas más obvias, otras menos, ¿no? Y, por ejemplo, podríamos partir de este código, ¿vale? Aquí la pregunta sería, ¿me puedo cargar ese Await y convertir el método quitándola Async? Es decir, el método sigue devolviendo una task de string, pero en lugar de hacer un return Await, pues directamente hago un return de client getStringAsync, que se supone que me devuelva una task string, ¿no? Al final lo que hago es pasar una task string arriba y abajo, ¿no? En este caso, por ejemplo, no puedo quitar este Await, porque si quito este Await, pues lo que ocurre es que el método devuelve la tarea en el momento en que se llega al return, me va a devolver esta tarea y va a salir del método. La tarea se va a estar ejecutando, pero mi código sale de este método, como sale de este método y tengo un using, ¿vale? Pues el objeto HTTP Client, en este caso, pues se eliminaría, ¿no? Se llamaría dispose y esto cancelaría la tarea que precisamente acabo de poner en marcha, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, no puedo omitir este Await dentro del método, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo donde básicamente tengo un método, ¿vale? Luego, este método tiene un conjunto de código síncrono, ¿vale? ¿Ok? Hace llamadas a métodos helper, construye determinadas cosillas y termina llamando al método DownloadStringAsync otra vez, que este método es el que devuelve una task de string. Y aquí es menos obvio, pero la pregunta es la misma, ¿no? Es decir, ¿puedo cambiar ese método que es asyncTask a que sea solo task y quitar el Await del return? Pues bien, en este caso no es recomendable hacerlo, ¿vale? Pero así como a diferencia en el otro era un error clamoroso, aquí no es tanto un error, sino que eliminar este Await que tenemos en este método me va a cambiar el comportamiento, ¿vale? Si el método que llama a getAsync básicamente hace un var x igual a Await de getAsync, no va a haber ninguna diferencia y ambas versiones, tanto la versión que tiene la Await como la versión sin la Await, se van a comportar exactamente igual, ¿vale? Pero ahora imaginémonos que no hacemos esto, sino que en lugar de llamar al método getAsync con una Await, pues nos guardamos esa tarea en una variable, ¿vale? Algo tipo como var task igual a getAsync, ¿vale? Y luego más adelante hacemos este Await. Ese patrón es bastante común en casos que a lo mejor quieres llamar a un task en all o en any o a uno de esos métodos helper, ¿no? Pues entonces en este caso hay una diferencia de comportamiento, ¿vale? Porque si omitimos el Await dentro del método getAsync, la excepción ocurre cuando se llama al método, ¿vale? Mientras que si dentro de getAsync hacemos el Await, la excepción ocurre cuando se hace el Await del método, ¿vale? Entonces estamos cambiando el comportamiento de nuestro método, ¿vale? Por otro lado, si tenemos algo parecido a esto, es decir, un método que básicamente es un pass-through, ¿vale? Es decir, lo único que hace es llamar a otro método, ¿vale? En este caso sí que podemos omitir este Await, ¿vale? O sea, en este caso no hay ninguna diferencia entre ese método async y que hace un return Await de el mismo método pero sin async y sin llamar a Await, ¿vale? Esto sería, eso aplica mucho a sobrecargas, ¿no? Cuando sobrecargamos un método asíncrono con distintos parámetros, ¿vale? Pues solo uno necesita utilizar el Await, los otros pueden directamente devolver la tarea del método final, ¿no? Y simplemente para comentarios, aquí también puede parecer buena idea omitir el Await dentro del método getAsync, o sea, al final es un código que se parece mucho muchísimo al anterior, ¿vale? Pero realmente no es buena idea si el método build URL que tenemos aquí puede lanzar una excepción, nos encontraríamos con el mismo caso que mencionamos antes, ¿vale? Y entonces, pues no es buena idea tampoco omitir Await, ¿no? Porque esto no es una simple llamada a un método asíncrono. Aquí lo importante es simplemente, ante la duda de si omitís Await o no en código vuestro, no lo hagáis, ¿vale? Todo esto viene por una, a veces, una obsesión enfermiza que podamos tener por el rendimiento, ¿no? Al final, Await, async y Await, lo que hacen es construir una máquina de estados, toda la magia esa del compilador, esa magia viene con un coste, ¿vale? Pero tenemos que estar muy seguros de que realmente podemos omitir el uso de Await. Entonces, en caso de duda, no lo hagáis, ¿vale? No va a venir de eso, ¿ok? Y la norma sencilla es, básicamente, podéis omitir el Await y convertir un método asyncTask a un método task simplemente si lo único que hacéis es devolver el resultado de una llamada a otro método, ¿vale? Y no ejecutáis ningún otro código. Esto sería la norma sencillita, ¿vale? Esto en cuanto a omitir Await y ahora me gustaría comentaros un concepto de, bueno, algo que no mucha gente conoce, que es asyncLocal, ¿vale? AsyncLocal es una clase, ¿vale? AsyncLocalDT es una clase genérica que tenemos en el framework que básicamente se comporta como una variable local a nivel de un método asíncrono, ¿vale? Toda la magia, o todo lo que parece magia de asyncLocal, digamos, que se basa en toda esta máquina de estados que nos construye el compilador, ¿vale? Y básicamente se trata de un objeto que podemos compartir entre métodos asíncronos que guarda un valor, ¿vale? O sea, yo puedo tener un asyncLocalDint, un asyncLocalD lo que sea, ¿vale? Y básicamente los cambios que haga sobre este objeto un método asíncrono padre van a ser vistos en los métodos hijos, pero los cambios que hagan los métodos hijos no van a ser vistos por el método padre, ¿vale? Esto se puede ver mejor con un ejemplo, ¿vale? Ok, entonces tengo aquí un código, ¿vale? Aquí en asyncLocal, ¿vale? Donde, fijaros, es este código tan sencillito, ¿vale? Básicamente declaro una variable llamada contexto, fijaros que es de tipo asyncLocalDint, ¿vale? Le asigno el valor 42, ¿vale? Y aquí imprimo cuando vale, luego hago una wait, un taskDelay para ver una espera Llamo a un método asíncrono, en este caso el método somethingElse Podemos ver que el método somethingElse modifica el valor del contexto, ¿vale? Imprime cuál es el valor y luego lo vuelvo a imprimir en el método padre, ¿no? Pues si yo ejecuto este código, ¿vale? Que lo tengo aquí, ¿vale? Si hacemos un .NET Run, ¿vale? Lo que vamos a ver es que el valor es 42 Dentro del método hijo es 43 Porque el método hijo recibe el 42 del padre Y básicamente le suma 1 Pero cuando luego nos volvemos al método hijo El valor es otra vez, el método padre, perdón El valor es otra vez 42, ¿vale? ¿Por qué? Porque un asyncLocal actúa como una variable local A nivel de un método asíncrono ¿Vale? Otra demo aquí, ¿vale? Que más o menos anuncia lo mismo, ¿vale? Pues sería simplemente viendo qué es lo que ocurre también Cuando hay llamadas a más niveles O cuando hay llamadas a, digamos, métodos síncronos No asíncronos, sino síncronos, ¿vale? Fijaros aquí en el método principal Inicializo el valor a1 Luego llamo a un método hijo En este método hijo le cambio el valor a2 Llamo a un método síncrono, ¿vale? Este es un método síncrono normal y corriente En el método síncrono le cambio el valor a3 Entonces cuando cambias el valor de un contexto Dentro de un método, de un asyncLocal Dentro de un método síncrono El método asíncrono, padre, sí que ve este cambio ¿Vale? Con lo cual después de llamar a este método síncrono Aquí el valor será 3, ¿vale? Ok, dentro de todo lo que es child async A partir de este punto el valor va a ser 3 Pero cuando vuelva al padre El valor va a ser 1 otra vez Los cambios hechos dentro de child async No se ven en el padre, ¿vale? Y si ejecuto esto Pues podemos ver cómo efectivamente ¿Vale? Pasa de 1, 1, 2, 2 3 dentro de child async Y otra vez cuando nos volvemos al método padre ¿Vale? Pues tiene el valor de 1 otra vez ¿Vale? Ok Una cosilla solo, una pequeña anotación Y es que asyncLocal funciona Gracias a la magia que hace el compilador Y esa magia solo está Si tenemos async y await Es decir, si os cargáis async En este caso esta magia deja de funcionar Lo podemos ver fácilmente Si hacemos una pequeña modificación En el primer ejemplo ¿Vale? Y este método Que además ya me avisa aquí el compilador ¿No? Con ese warning de Ojo, Edu, que este método tiene async Y se está ejecutando, no tiene await Y entonces es un método síncrono Etcétera, etcétera Pues si yo digo para quitarme por ejemplo este warning ¿Vale? Yo soy muy maniático con los warnings Digo, ah, pues nada, quito este async ¿Vale? Y simplemente lo que voy a devolver ahora Es un task Completed task ¿Vale? Pues si ahora mismo simplemente ejecuto ¿Vale? Pues vais a ver como ahora Desde el método padre ¿Vale? Sí que percibo el cambio Que ha hecho el método hijo Entonces simplemente Tened presente esto ¿Vale? Esta magia de asyncLocal Funciona gracias a esa máquina de estados Que genera el compilador ¿Vale? Si no, pues no No funciona ¿Vale? Entonces, resumiendo Básicamente un asyncLocal T es un objeto que mantiene un valor de T Tipo T Se puede compartir entre Métodos asíncronos Las modificaciones que hacen los padres Digamos, son vistas por Los métodos hijos Las modificaciones que hacen los hijos No son vistas por los padres De ahí su nombre, ¿no? Que actúa como una variable ¿Vale? Local Y simplemente recordar Lo que hemos visto Que en este contexto Método asíncrono Se entiende como método Explícitamente marcado como async ¿Vale? Ok No sirve devolver un task Porque, digamos que Quien se encarga de que asyncLocal funcione Es toda esa magia que nos genera El compilador ¿Vale? Bien Ahora vamos a hablar Así un poquillo Brevemente De la API de canales ¿Vale? La API de canales Es una API que creo que añadieron Si no recuerdo mal En Netcore 3 O algo así ¿Vale? Básicamente Simplemente Es tener una estructura de datos Que almacena objetos ¿Vale? De un determinado tipo Donde básicamente Tenemos Alguien que mete datos En esa estructura ¿Vale? Por lo tanto Lo que llamamos generalmente Un productor Y alguien que saca datos De esa estructura Lo que llamamos generalmente Un consumidor O sea Al final es el típico problema De productor-consumidor ¿Vale? Que estoy seguro Que la mayoría de vosotros Habréis implementado ¿Vale? Porque es una de las preguntas típicas Que tienen La manía de hacer Algunos recruiters ¿No? De este tipo De implementame Un patrón Consumidor-productor Básicamente Para ver Qué tal te manejas Con Con los bloqueos Cómo sincronizas El productor Con el consumidor Cómo haces Que el consumidor No intente Consumir un dato Cuando no hay ninguno En fin Cómo juegas Con los logs ¿No? Todos esos ¿Vale? Donde si ya os digo Ahí No sé si habéis encontrado Con el caso Pero hay recruiters Que tienen la manía De hacer ese tipo De preguntas ¿Vale? Suelen pertenecer A la misma familia De recruiters Que te hacen Las preguntas De cuántos afinadores De piano Hay en Nueva York Y cuántas pelotas De ping pong Te caben En un autobús ¿Vale? Ok Y luego En tu día a día Haces cruz Pero todos sabemos Que esto Que esto Que esto ocurre mucho ¿No? ¿Vale? Pues bien Hacer un canal Es realmente algo Entre comillas Entre nosotros Hacerlo chusquero Para pasar La fase De selección Es relativamente Sencillito ¿Vale? Es decir Por ejemplo Nos podría valer Con un código Tal que así ¿Vale? Ok Esto simplemente Podría ser un canal Implementado a mano ¿Vale? Una Concurrent queue ¿Vale? Que al final Es una estructura De datos Que es thread safe Con lo cual Distintos threads Pueden meter Y sacar datos En ellos Y simplemente Un semáforo ¿Vale? Ok Que es uno De los objetos De sincronización Que tenemos En .net ¿Vale? Para sincronizar Productores Con consumidores Un método write Que se limita A meter Un dato En la cola Y libera El semáforo ¿No? Como indicando Que hay datos ¿Vale? O sea Entonces Que este semáforo Está libre ¿Vale? Y luego Un método read O sea Este método Evidentemente Lo llamaría El productor Y el consumidor Pues podría llamar A un método read ¿Vale? Ok Que Pues simplemente Haría una wait Sobre el semáforo ¿Vale? El semáforo Es bloqueante Hasta que Alguien En este caso El productor Lo libera Y en este punto Puedes coger El mensaje Esta es una Esta es una implementación Muy 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 sencillita ¿Vale? Ok Pues bien Ahora Si Ya lo vais a ver Pero si ahora Tenéis una entrevista Y os piden hacer un canal Pues lo podéis hacer En una línea ¿Vale? Porque básicamente Tenemos en .NET Una implementación Entera De este patrón ¿Vale? Y tenemos La clase Bueno Esa es la clase Channel ¿Vale? Ok Y simplemente Vamos a ver un código ¿Vale? Y luego comentamos Un par de cosillas Sobre él ¿Vale? Aquí tendríamos Una demo De lo que podría ser Un canal ¿Vale? Ok Donde básicamente Nos vamos primero En el En el main ¿Vale? Ok Pero básicamente Primero lo más Importante Ahí ¿Vale? Perdón En esta demo misma ¿Vale? Fijaros Ahí creo un canal ¿Vale? Es tan sencillo como esto Simplemente Create un bounded Hay dos tipos de canales Bounded y un bounded Que la única diferencia es Si este canal Tiene un supuesto límite De elementos o no En un canal un bounded Se pueden ir metiendo Elementos Sin fin Digamos Y en un canal bounded Pues al llegar a 10 5 2 N Elementos Se puede especificar Que debe ocurrir Si se eliminan los más antiguos Si no se aceptan más elementos Etcétera ¿Vale? En este caso Por simplificar Simplemente estoy creando Un canal Para contener Cadenas Y luego Pues simplemente Creo un productor Creo un consumidor ¿Vale? Y simplemente les digo Al productor Que empiece a meter datos Al consumidor Que empiece a sacar datos ¿Vale? Y como son ese productor Y ese consumidor Pues empecemos Por el productor Que es el más simple ¿Vale? Que básicamente Lo único que hace Es un Writersink ¿Vale? Fijaros que Del canal Podemos obtener El writer Y el reader ¿Vale? Si el propio canal Ya nos da El objeto para leer Y el objeto para escribir En el canal ¿Vale? Y luego simplemente Utilizo este writer Y el método WriteAsync Con eso Estás metiendo Elementos En el canal Tan sencillo como ese No tiene más ¿Vale? Y luego Como es el consumidor Que tenemos aquí ¿Vale? Pues bueno Simplemente El consumidor Llama al WightToReadAsync Este WightToReadAsync Es un método Asíncrono ¿Vale? Que termina En el momento En que hay algo Para leer en el canal ¿Vale? Es decir Tú haces una wait Sobre este método Y entonces El consumidor Se queda Digamos Esperando En este punto Hasta que haya Algún elemento En el canal Y luego simplemente Llamas al método TryRead Para leer Este elemento Del canal ¿Vale? Y esto es todo No necesitas Absolutamente Nada más Para tener un productor Y un consumidor Perfectamente Sincronizados Y a medida que el productor Vaya añadiendo un elemento El consumidor ¿Vale? Irá Cogiendo este elemento ¿Vale? Lo podríamos ver Por ejemplo Si nos vamos En esta demo ¿Vale? Esto Lo tenemos En Channel 2 ¿Vale? Si hacemos Un Donet Run Del escenario 1 ¿Vale? Que es un solo productor Con un solo consumidor Pues veremos Como el productor Va a empezar A producir Y el consumidor Va a empezar A sacar objetos Y están Sincronizados Porque el productor Produce un ítem Y el consumidor Saca ese ítem Y lo procesa ¿Vale? Pero yo no he tenido Que sincronizar nada Ha sido Automática Automáticamente ¿No? Pero luego uno puede pensar Ya bueno Pero esto es un código Muy sencillito Un productor Un consumidor ¿Qué pasa si tengo Más productores Y más consumidores? ¿Cómo funciona todo eso? Pues exactamente igual Es decir Aquí por ejemplo Tengo un escenario En este caso Con dos productores ¿Vale? Y dos Y un consumidor Pero no hay Absolutamente nada Son la misma clase De antes ¿Vale? Es decir En un mismo canal Puedes tener tantos productores Y tantos consumidores Como sea necesario ¿Vale? Lo que digo Aquí por ejemplo Tengo dos productores Y un consumidor ¿Vale? Ok Luego fijaros que Simplemente pongo en marcha El consumidor Pongo en marcha El primer productor Me espero como medio segundo Para simular Digamos Un productor Que entra un poco más tarde Los podría poner de golpe Eso es lo de menos ¿Vale? Pongo en marcha El segundo productor ¿Vale? Y luego simplemente Me espero A que todos los productores Hayan terminado Y listos ¿Vale? Y lo mismo Pues por ejemplo Con un solo productor Y múltiples consumidores Es exactamente lo mismo ¿Vale? Podéis ver que pongo en marcha Las tres tareas De los tres consumidores Luego la tarea Del productor Y lo mismo Si tengo N consumidores Y m productores ¿Vale? Y podemos ver Pues por ejemplo Si nos vamos a Este último escenario De varios consumidores Con varios productores ¿Vale? Pues podemos ver Como efectivamente Los productores Van produciendo Los consumidores También Van Van consumiendo Y Automáticamente Digamos que A tan buen punto Hay un consumidor Que puede coger un mensaje Pues lo coge ¿Vale? Con independencia De cual sea el productor Que lo haya producido ¿Vale? ¿Ok? Pues entonces Para este tipo de escenarios Que antes no teníamos Nada incorporado Pues ahora ya tenemos Todo esto incorporado En el framework ¿Vale? Si miráis Las APIs ¿Vale? Que bueno Simplemente Opa Las tenemos Aquí ¿Vale? ¿Ok? Simplemente Cuando ya antes He presentado Mi canal Chusquero Que había hecho yo Pues es un canal Muy, 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 muy simple ¿No? Pero cuando te planteas Un API de canales Pues ahí tienes Algunas cuestiones Que tienes que Digamos Preguntarte ¿No? ¿Cuántos elementos Debe soportar El canal? ¿Qué ocurre Cuando se llena? ¿Cuántos productores Y consumidores Concurrentes Podemos tener? ¿Cuánto de importante Es el rendimiento? Entonces Simplemente que sepáis Que todo eso Está Metido dentro Del API Podemos crear canales Unbounded y bounded Como he dicho Podemos especificar ¿Qué ocurre Cuando se llena? Soportamos N consumidores Y M productores Sin ningún tipo De problema Y el rendimiento Es muy alto Son APIs orientadas A alto rendimiento ¿Ok? ¿Vale? Y Pues bueno Luego simplemente Aquí tendríais Un poquillo Los métodos que tenemos En el Channel Writer ¿Vale? Básicamente El Write the Sync Para escribir datos En el canal Lo que pasa es que Este método Es bloqueante Digamos Es un método asíncrono Que te bloquea Si el canal está lleno Es decir Espera que el canal Se vacíe Y luego escribe ¿Vale? El Try Write Para intentar escribir Directamente Y el Write to Wait a Sync Que lo único que hace Es que se espera A que puedas escribir ¿Vale? ¿Ok? Entonces tienen distintos usos Pero básicamente Todos es lo mismo Te da la posibilidad De tú como productor Te esperas a poder escribir Y escribes elementos Dentro del canal Y para el consumidor Tenemos exactamente Lo mismo Podemos intentar leer Un elemento Podemos Un Write a Sync Leer un elemento Pero me quedo bloqueado Si no hay ninguno ¿Vale? Me quedo en espera Asíncrona Si no hay ninguno ¿Vale? Y el Write to Read a Sync Que lo único que hace Es hacer esta espera ¿Vale? Entonces lo mismo ¿Vale? Es decir Tenéis la API Para que el consumidor Se espere A que haya un elemento En el canal ¿Vale? Y si las miráis ¿Vale? Ok Vais a ver Que Es la API Del La API del productor ¿Vale? Del consumidor Perdón Devuelve una Value Task ¿Vale? Es decir No devuelve una Task ¿Vale? Es un método asíncrono ¿Vale? Cuya firma Es una Value Task ¿Vale? Es decir El método Read a Sync Nos devuelve esa Value Task Y un poquillo Esto me sirve de excusa Para presentaros esta clase En el caso de que No la conozcáis ¿Vale? Porque cuando se introdujo Cuando introdujimos la TPL Async y await Cuando empezamos a usarla Básicamente teníamos Task de T Como el único elemento White Table ¿Vale? Y digamos Todos los métodos asíncronos Debían devolver Una Task De T ¿Vale? Ok Esa sigue siendo La recomendación Hoy en día Lo que pasa Es que de nuevo Ya sabéis que uno de los Digamos Uno de los No sé cómo decirlo Los objetivos de .NET Es ser Tener Un mayor rendimiento ¿Vale? Pues ahí Value Task En según qué escenarios Puede jugar un rol Importante La idea es Un poquillo La siguiente ¿Vale? A veces ocurren Métodos que devuelven Una Task Y no se ejecutan Asincronamente Un ejemplo Sería el método Read Del canal ¿Vale? El método Read Solo se ejecuta Realmente Asincronamente Si no hay Objeto En el canal Si no hay datos Pero si el canal Ya tiene datos ¿Vale? Ok Entonces El método Read Es completamente Síncrono Porque simplemente Coge el dato Que está en el canal Y lo devuelve ¿Vale? Sirva eso Solo para Decir esto ¿No? Que tenemos Métodos Que pueden ser Asincronos Pero a veces Se pueden ejecutar Sincronamente Simplemente Porque los datos Que requieren Pues ya están preparados Y el método Directamente Puede Devolverlos ¿Vale? El framework Necesita A nivel de runtime Que si un método Asincrono Se ejecuta Asincronamente De verdad ¿Vale? Haya una task DT Para representar En algún momento El valor De retorno De este método ¿Vale? Necesita que sea Una task Porque la clase task Tiene toda la infraestructura De hacer La continuación Dentro de un contexto Etcétera Etcétera ¿Vale? Ok Pero claro Si yo tengo un método Que declara Que devuelve una task ¿Vale? Es decir Lo declaro como Public Async Task Que es lo que hacemos todos ¿Vale? Este método Con independencia De que se ejecute Finalmente De forma síncrona O asíncrona Terminará devolviendo Una task ¿Vale? Porque yo debo Devolver una task Porque he declarado Explícitamente Que este método Devuelve una task ¿Vale? Eso en principio No tiene mayor problema ¿Vale? Pero si nos vamos Orientados al rendimiento Al alto rendimiento Si yo tengo un método Que se llama Muchas veces Que devuelve una task La task Es un objeto Por referencia ¿Vale? Y eso puede Llegar a Digamos Estresar El garbage collector ¿Vale? Porque vamos a tener Muchos elementos En el Muchas tasks Creadas en el heap ¿Vale? Y al final Vamos a tener Que lanzar Un garbage collector Entonces Simplemente Value task Es una clase Que se comporta De forma parecida A task Pero es una clase Por valor ¿Vale? Es una estructura Y la idea es En aquellos escenarios En los cuales tú Que eres el creador Del método Sabes que lo normal Lo más habitual Es que el método Se termine ejecutando De forma síncrona Pero hay algunas veces Que se va a ejecutar De forma asíncrona Es más óptimo Devolver una value task Antes que una task ¿Vale? ¿Por qué? Porque value task Si el método Se puede ejecutar De forma síncrona Tiene cero coste ¿Vale? O sea, no crea Ningún objeto en el heap Ni nada ¿Vale? Y solo se termina Creando una task Por debajo Si el método Se termina ejecutando Realmente de forma asíncrona ¿Vale? Entonces, ¿por qué No devolvemos siempre Value task Y nos olvidamos? ¿Vale? O sea, ¿por qué hay esas dos? ¿Por qué toda esa complicación? Pues simplemente Es porque la clase Value task Tiene ciertas limitaciones Y es menos flexible Que task ¿Vale? Es decir, solo admite Una weight No admite a weights Concurrentes ¿Vale? Que son cosas Que sí admite La clase task Entonces, claro Estamos un poco Yo lo de siempre ¿No? Yo cuando hago un método Asíncrono No sé cómo Se me va a llamar Yo no sé si me van a hacer Una weight Sobre este método O me van a hacer dos A no ser Que sea yo El que llame El que llame al método ¿Vale? Entonces al final Value task Es una clase Que o bien Se termina creando En APIs internas O bien Si la devolvéis En APIs externas Tiene que estar Tenéis que ser conscientes De esas limitaciones ¿Vale? Que básicamente Que solo se puede hacer Una weight Una vez Que dicho De otra forma Es casi lo que hacemos siempre ¿No? Porque la forma normal De utilizar Async y await Es hacer Bar result Igual a await De método ¿No? Pues para estos casos La clase Value task Si que sirve Ya os digo El uso es sobre todo ¿Vale? En aquellos métodos Asíncronos Pero que por norma general Se ejecutan Sincronamente ¿Vale? También el coste De la weight Sobre una value task Es ligeramente mayor Que el coste De una weight Sobre una task ¿Vale? Pero este sería Casi casi Negligible ¿Vale? Ok Pues bueno Todo esto Es un poquillo La API de canales ¿Vale? Con esos métodos Que hemos visto Canales unbounded Canales bounded ¿Vale? Y ahora vamos a hablar De Async enumerable Quizá muchos de vosotros Ya lo conocéis Al final Se trata De Un enumerable ¿Vale? Pero cuyos Métodos Son Cuyos métodos Perdonad Cuyos elementos Son generados Asincronamente ¿Vale? Vamos a ver un código Que es muy 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 sencillito ¿Ok? Que sería Este de Aquí ¿Vale? Async enum ¿Vale? Ok Entonces fijaros ¿Vale? Básicamente Este es Un método Podéis ver Que lo que hace Es leer Líneas de Un fichero Utiliza Readline Async Nada Sobre el sol Pero fijaros Que es un método Que devuelve Un iAsync Enumerable Fijaros Que el método Lo tengo que declarar Como un async Para devolver Este iAsync Enumerable Es quizá El único caso En el cual Yo declaro Un método Async Y no tengo Que devolver Un task De nada ¿Vale? El propio iAsync Enumerable Se comporta Como una task ¿Vale? Ok Y básicamente ¿Cómo devuelvo Los elementos Uno a uno? Pues utilizando Yield ¿Vale? Al igual que Utilizaría Para devolver Un iAsync Enumerable Normal Elemento A elemento ¿Vale? Entonces básicamente Si yo ejecuto esto ¿Vale? Ok Me voy a ir Ahí ¿Vale? Y si Ejecutamos esto Lo tengo que pasar Al ficherito Que quiero leer Pues vais a ver Que básicamente Va a leer Las líneas Uno a uno ¿Vale? Y con este cierto Delight Que incorporo Para que se vea ¿Vale? Ok Pero luego fijaros Además En el último Escenario He cancelado ¿Vale? Al cabo de dos segundos Cancelo Este Este enumerable ¿No? Entonces ¿Cómo funciona esto? ¿Vale? Pues a nivel De código Para Llamarlo Pues bueno Aquí tenéis Simplemente Para recorrer Un EASYNC Enumerable En lugar de Utilizar un ForEach Es un Await ForEach ¿Vale? Que es la estructura Que usamos Para recorrer Este EASYNC Enumerable Y lo de Cancelar ¿Vale? Fijaros Que simplemente Yo creo El Cancellation El Cancellation Token Token Sources Como siempre ¿Vale? Ok Le digo Que se va a cancelar Al cabo de dos segundos ¿Vale? Y luego simplemente Llamo al método Pasándole el token De cancelación ¿Vale? Ok Existe este sufijo ¿Vale? Que es With cancellation Y le paso El token De cancelación Por supuesto Mi método Tiene que ser Consciente de ello Y actuar En consecuencia ¿Vale? Ok En mi caso ¿Vale? El método Cancelable Es este ¿Vale? Este no admite Token de cancelación ¿Vale? Pero este sí Admite token de cancelación ¿Y cómo se admite Este token ¿No? Es decir Porque ¿Cómo se enlaza Este token Que hoy he pasado A with Token cancelable ¿Cómo llega Al método? Pues simplemente Llega a través De un parámetro Pero que tienes Que marcar Con este atributo ¿No? Es decir Con este atributo ¿Vale? Estoy indicando Que ese token De cancelación ¿Vale? Es el que quiero Recibir Cuando utilicen El sufijo Este de With token Cancelable ¿Vale? Y eso Automáticamente Lo hace el compilador Por mí ¿Vale? Y por supuesto Es un parámetro Normal Es decir Si en lugar De utilizar Este sufijo De with cancellation Yo si quiero Puedo pasar El token Ahí ¿Vale? Pero simplemente La existencia De este sufijo Es muy interesante Porque Puede ser Que un método Cree El EASync Enumerable Se lo pase A otro método Y ese otro método Que es el que lo va A recorrer Utilice El with cancellation Para Para añadirle Un token De cancelación ¿Vale? Entonces Automáticamente El compilador Me va a rellenar Este parámetro Y por supuesto Mi código ¿Vale? Debe tener en cuenta Si se ha cancelado El token ¿Vale? Si al final En este caso Sería este if de ahí ¿No? Como diciendo Si ese token Se cancela Simplemente Hago un yield break ¿Vale? Salgo del método Y termino De generar elementos Entonces Esto sería Un poco EASync Enumerable Y un poquillo Dos comparativas Que igual ya se están Pasando por la cabeza Con EASync Enumerable Una sería ¿Vale? Pero ¿Qué diferencia hay Entre un EASync Enumerable De T Y un E-Enumerable De Task De T ¿Vale? Ok Pues bueno Son muy parecidos Para ser sinceros Son muy parecidos Y básicamente EASync Enumerable Lo que hace es Se puede recorrer Y se puede crear De forma Mucho más Natural ¿Vale? En un E-Enumerable De Task De T Todas las tareas Se inician ¿Vale? Aunque todo depende De cómo lo recorras Claro ¿Vale? Porque como son lazy ¿Vale? Pues si yo voy recorriendo Con un for each Y voy generando con yield ¿Vale? Pues las tareas Se van iniciando Una tras otra ¿Vale? Ok Y realmente Son muy muy parecidos Lo único que el caller ¿Vale? El llamante Tiene que ser consciente Que lo que recibe son tasks ¿Vale? No son objetos Y tiene que llamar A la way Etcétera ¿Vale? Pero se parecen Se parecen mucho Y de hecho EASync Enumerable Lo que hace En cierto modo Es facilitarnos mucho Tanto la creación Como el uso ¿Vale? Ok Y otra comparativa Que podríamos hacer Es un Contra una task De enumerable Pero en este caso Simplemente Se trata de una colección Que se genera Asincronamente Como un todo ¿Vale? Con lo cual Si yo tengo Una task De un Enumerable De cinco elementos Y cada elemento Tarda un segundo El método Asincrono Tardará cinco segundos ¿Vale? Y al cabo De estos cinco segundos Tendré los cinco elementos Mientras que En esta situación ¿Vale? Voy a tener un elemento Cada segundo ¿Vale? Entonces ya habéis visto Son muy sencillitos De crear ¿Vale? Y entonces Simplemente Que Básicamente Nos facilitan mucho El uso De estos enumerables Que vamos teniendo A medida que Vamos generando elementos A medida que vamos recibiendo Y ahí Igual alguno de vosotros Ya ha estado pensando A ver Tenemos canales por un lado Tengo Tengo el lector de canal Que me va dando elementos Tal La verdad es que IASync Enumerable Y el Channel Reader Se parece mucho Porque Ambos Si yo hago una Wait for each Sobre un IASync Enumerable Estoy leyendo datos A medida que van llegando ¿Vale? Y con un Channel Reader Con el método TryRead Básicamente es lo mismo Y se pueden Se puede pasar Relativamente fácil De uno a otro ¿Vale? Para que veáis Un ejemplo Sería Este código Es exactamente El mismo de El mismo de la demo De canales ¿Vale? Ok Donde tengo simplemente Productor Pero no tengo consumidor ¿Vale? Aquí tengo un Channel Reader ¿Vale? Es decir Escribo elementos En el canal ¿Vale? Luego Obtengo el Reader De este canal Pero no llamo A ningún Método Del Reader Sino que llamo El método ToAsync Anumerable Del Reader Este método Es un método De extensión Que me he creado yo ¿Vale? Para que veáis Lo sencillito que es Crearme ¿Vale? Un Async Anumerable A partir De un Channel Reader ¿Vale? Lo único que hago Es iterar Sobre el método WayToReadAsync ¿Vale? Ok Y ir leyendo Elementos ¿Vale? Y simplemente Devolviéndolos Con Yield ¿Vale? Porque conceptualmente Son APIs Que se parecen Que se parecen Mucho ¿Vale? Y ya Para terminar ¿Vale? Otra API Que sí que me gustaría Simplemente Comentar La API de Pipelines ¿Vale? Esta API De hecho curiosamente Se llama de Pipelines Porque el nombre Canal ya estaba pillado ¿Vale? Y se parece muchísimo A la idea de canales En el sentido De que tenemos Un lector Que mete datos En la pipe Y luego se pueden leer Los datos De esa pipe Pero así como Los canales Están enfocados En el escenario De productor-consumidor Y de sincronizar Productores y consumidores La API de Pipes Está enfocada A ser una especie De streams Con esteroides ¿Vale? Y básicamente Lo que me permite A mí Es A diferencia de un stream Donde si yo le meto datos Y luego leo esos datos Esos datos Que se han leído Se han perdido ¿Vale? Entonces tenemos El típico código Esto ¿No? Y las típicas preguntas De ¿Qué pasa si una línea Ocupa más de 1024 bytes? ¿Qué pasa si en 1024 bytes Hay más de una línea? Yo ya he leído Esos 1024 Entonces tengo que preparar Etcétera Etcétera ¿No? ¿Vale? Todo seguro Que habéis hecho código Parecido a esto ¿Vale? Pues simplemente Que sepáis Que la API de Pipelines Básicamente Lo que permiten Es Tú vas escribiendo bytes Exactamente igual Que en un stream Pero cuando los lees Tú dices No por favor Dámelos en bloques De 1024 Exactamente igual Pero luego Si en este bloque De 1024 Tú lo analizas Y ves que A partir del bloque 1000 O sea Que en el 1000 Había el Había el Yo casi el byte Que te interesa El de nueva línea En este caso ¿Vale? Y por lo tanto La línea ha ocupado Solo 1000 bytes Y te sobran 24 ¿Vale? Básicamente Le puedes decir Al pipe Descarta los primeros 1000 bytes ¿Vale? Y dame 1024 más Con lo cual Los 24 de estos sobrantes Te los va a volver a dar Y digamos que Tú mismo Te vas reposicionando Dentro de estos Dentro de este pipeline ¿Vale? Y además Está orientada A alto rendimiento Tengo el código aquí Lo vais a poder ejecutar O sea No lo hago Porque tarda como 20 minutos Y tal ¿Vale? Pero aquí tengo simplemente Para que veáis Un poquito Y el código Se puede optimizar más Pero simplemente Para que veáis La comparativa Entre Iterar sobre un fichero Utilizando stringline ¿Vale? Ok Para Para encontrar Las líneas ¿Vale? O hacerlo Con el API de pipes ¿Vale? Y básicamente Podemos ver Que cuando la línea Es larga ¿Vale? Que tiene unos mil carácteres Cada línea Pues pasamos De 187 nanosegundos O 187 mil nanosegundos Utilizando stringline Readline ¿Vale? Contra 57 mil Utilizando El API de pipes ¿Vale? El código Es bastante más complejo ¿Vale? Eso es cierto Pero es Son APIs orientadas A alto rendimiento Que de hecho Crearon Para su uso En Kestrel Básicamente Para parsear paquetes TCP ¿Vale? Ok Pero simplemente Que sepáis Que están ahí ¿Vale? Y que es bastante 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 Sencillo De utilizar ¿Vale? Básicamente Ya os digo Se trata que tú lees Y cuando lees A partir Tú lees Analizas esos bytes Y de esos 1024 bytes Ves que te interesan Los mil primeros Y luego En la siguiente lectura Dices Ahora dame otros mil Pero Los últimos 24 Te los va a repetir ¿Vale? Porque esos Forman parte Del siguiente bloque Que te va a venir ¿Vale? Aquí simplemente Unos recursos Que Digamos Los recursos Que he usado Para construir Esa PPT ¿Vale? Ok Y Pues ahora sí Ya preguntas Etcétera Etcétera Hola El canal Y en este momento Le indicas Al sistema Que no va a haber Más elementos Y entonces Los lectores Dejarán de leer Se van a desbloquear Los métodos Try read Te va de overfall En este caso Ya no vas a poder leer Y listos Hola Hola Eduard Muchas gracias por la charla Primero Me gustaría Desde mi experiencia Ahí y tal Lo más Chungo son Cuando tenemos Errores de concurrencia Tipo carrera Situaciones de carrera Y bloqueos Que se dan En temas de concurrencia Estos son muy complicados Porque Depurando es complicado Porque rompes Estas situaciones De carrera Cuando metes Breakpoints Y tal ¿Vale? Y Realmente Poco te puedo decir No sé Si tienes algún caso Concreto Igual lo podemos ver Pero la verdad Es que Para mí Son de los errores Más complejos Que hay De depurar Entender Porque a veces Es el típico A veces pasa A veces no Generalmente Indica algo Algún bloqueo Mal hecho Sí Pero bueno En general Es por si hay Alguna herramienta externa O algún tool Yo generalmente Yo utilizo el debugger De Visual Studio Que además Es bastante potente Y te permite ver A la vez Tienen un Visualizador De concurrent stack Que le llaman ¿Vale? Que te permite ver Las pilas De todas las tareas A la vez En un grafo ¿Vale? Y eso a veces Te puede ayudar a ver Tienes una tarea Que está haciendo esta tarea Tienes otra tarea Que está haciendo Y a partir de ahí Tirar del hilo No Vale Pues muchas gracias a todos Aplausos 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 Aplausos